Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, por fin tenemos el horario de la nueva temporada Ya sabéis que se celebrará mañana día 15 de marzo Y en fin, martes De Caramelo, claro que sí Gente, tenemos por aquí Rainbow Six Age y tenemos el horario Como veis, este es el horario oficial El tema de UTC, al menos para España, es una hora más Es decir, en vez de ser a la 1 UTC, aquí serían a las 2 de la tarde ¿Vale? Es decir, para PC sería mañana a partir de las 2 de la tarde En Xbox sería a partir de las 3 de la tarde Y en PS, bueno en Play, sería a partir de las 4 de la tarde ¿Vale? Habría una hora de mantenimiento Esto lo podéis hacer fácilmente, ponéis en Google Mira, vamos a hacerlo fácilmente Horario UTC, ponéis horario UTC en Google ¿Vale? Y aquí pone, como veis, 5.54 ¿Por qué? Porque aquí actualmente en España Vamos a quitar justamente esto de aquí Eh, perdón, señora Son las 6.54, es decir, es una hora menos Por tanto, facilito, ¿vale? A las 2 hora española, 3 hora española Y 4 hora española Como veis, hay una hora de mantenimiento Por lo que, si la hora de mantenimiento empieza a las 2 Podríamos jugar a las 3, ¿vale? Por esa hora de mantenimiento Si la hora de mantenimiento es una hora en Xbox Es decir, a las 3 en Xbox se jugaría a las 4 A las 4 se podría empezar a descargar A las 5 ya podría jugar en Play Y gente, aquí tenéis el tema del peso de la descarga ¿Vale? Bastante facilito al menos para PC Para, y bueno, y para Play, ¿vale? Para Xbox son casi 14 GB Madre mía, tú, madre el cordero Por cierto, mañana en cuanto empiece la temporada Estaremos, ¿dónde? En directo en mi canal de Twitch ¿Vale? Caramelo barra baja ninja Como estáis viendo justamente por aquí ¿Vale? Vamos a empezar ahí muy a tope Con el contenido tanto en YouTube como en Twitch Ya sabéis que actualmente estoy haciendo Deporte y tal, ¿vale? Me pego una horita haciendo deporte Un entrenamiento ahí bien chidote Y luego ya me pongo a jugar y tal ¿Vale? Pero bueno Lo dicho, estaremos jugando A Rainbow Sixth Mañana Incluso estoy por hacerme un 12 horitas De hacerme aquí un De 3 de la tarde a 3 de la noche La madrugada Un 12 horitas ¿Qué opináis? Hacer ahí un poco de De records de legendas Yo creo que super Gente, me he dicho Un placer Lo dicho, estaremos a partir de mañana A partir de las 2 de la tarde Estaremos en directo Bueno, a partir de las 2 no ¿Vale? A partir de las 3 ¿Vale? Eso lo sepáis Voy a comer tranquilito Que mañana es martes Y el martes Como mañana voy a comer en casa a mis padres Así que nada, lo he dicho gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Como así mejor ¡Adiós! ¡Adiós!